¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Genesis. Y bueno, en esta ocasión volvemos a retomar el top 5 de jueguitos de terror. Han llegado más jueguitos tenebrosos a mi vida. Y la verdad es que el top del 2018 y luego el top del 2022 ha quedado un poquito desactualizado. Sin embargo, este año, híjole, creo que sí hay unos jueguitos que sí van a durar muchísimo en la lista. Así que aquí les voy poniendo los jueguitos que estuvieron en esos años para que no me pregunten. Oye, ¿y dónde dejaste aquel? De todas formas, que sepan que en esta lista sí o sí entraría el Zombicide de Marvel. Porque la verdad me encanta ese juego. Pero no quiero repetir Zombicide, así que sepan que alguno de estos jueguitos quedaría desplazado por ese. Pero bueno, les quiero compartir 5 jueguitos más de terror. En el número 5 está un jueguito en solitario que se llama Brujería. En Brujerías estamos a cargo de nuestro aquelarre de brujas y vamos a estar tratando de resolver algunos problemas para que la gente del pueblo se dé cuenta que no somos tan malas. La manera en que vamos a estar haciéndolo es con un juego de cartas, tratando de medir riesgos, tratando de conseguir suficiente poder para derrotar los peligros. Pero al mismo tiempo teniendo algunas veces que decidir de sabes que sí me voy a revelar, con riesgo de que eso haga que me lleve en presa. Lo que significa que usas la versión de la carta más fuerte, pero pierdes la carta. Eso da un montón de decisiones interesantes de cuándo te arriesgas, cuándo no, cuándo sí quieres resolver el problema. Y todo con la finalidad de ir convenciendo a diferentes jueces, cuyo valor de convencimiento no conoces a ciencia cierta. Por ahí puedes ir haciendo deducciones también, revelando el valor de los jueces. Y al final del juego, pues, o pierdes porque te llenas de maldiciones y te acaban las brujas, o también te mandan a la hoguera porque no convenciste a suficientes jueces. La manera en que ganas es convenciendo a dichos jueces. Hasta ahí el juego está muy bien, la verdad me hubiera gustado mucho, lo hubiera disfrutado, pero no se hubiera elevado tanto como se elevó una vez que jugué la campaña. Y le digo la campaña porque son escenarios que si los juegas progresivamente hay una historia, pero honestamente los puedes jugar en el orden que a ti se te antoje y cada uno de ellos le da un pequeño giro de tuerca a la mecánica principal del juego, haciéndolo todavía más temático y más disfrutable. La verdad es que es un jueguito que mientras más lo juego, más me va gustando, así que yo creo que este jueguito escalaría poco a poco en la lista. Número 5, brujería. Ahora nos vamos al número 4, un jueguito cooperativo, donde muy probablemente vas a perder Cthulhu Dead May Die. En Cthulhu Dead May Die la verdad es que ya lo había jugado, pero no me había clavado tanto en el juego, pero una vez que ya empiezo a jugar los escenarios, veo la parte temática, la verdad la variabilidad y los desafíos que tiene cada uno de los escenarios me agrada muchísimo. Pero el combate sí va a resultar en tirada de dados, sin embargo los poderes, la forma en que vas mitigando las cosas y la escalabilidad de la dificultad del mismo juego, hace que lo disfrute bastante. Ahora lo que sí tengo que decir es que no es un juego que vayas a estar ganando continuamente, así que si te gusta estar ganando y no disfrutas tanto estar perdiendo a cada rato, aunque es muy temático también, creo que este juego sí lo deberías dejar pasar, en especial porque no es un jueguito barato. Si lo que dije y la temática te llama la atención, Cthulhu Dead May Die es una muy, muy buena opción para este Halloween Día de Muertos. Ahora nos vamos a Alien, pero en versión juego de mesa, estoy hablando de Nemesis y voy a poner a Nemesis Lockdown. Si bien la temática de Nemesis Lockdown sufre un poquito porque no tienes a los aliens que tenías en el primer Nemesis, la verdad es que este juego que sea completamente cooperativo como su modo principal, hace que todavía se sienta mejor, es lo que yo buscaba en el primer Nemesis. En Nemesis Lockdown vamos a estar en una base de Marte y se van a ir apagando las fuentes de poder, haciendo que queden algunos cuartos inservibles, tenemos que estar manejando la energía, tenemos que estar manejando a los aliens, muy seguramente escapando de ellos porque pelear con ellos se requiere un milagro. Me gusta mucho el manejo de mano que tienes, las decisiones que tienes que estar tomando, y ya en cooperativo es muy, muy complicado ganar, de todas formas los aliens tienen bastante presencia, no es de esos juegos en donde vayas a traer un arma y vayas a poder aniquilar a los enemigos. Aquí si tienes un alien enfrente, muy probablemente o vas a morir o tienes que salir corriendo. Y pues los módulos que permite meter el juego tan solo con lo que ya viene en la caja base, me gusta mucho explorar a los personajes, y pues si tienes el Nemesis anterior, pues puedes meterle todavía más personajes y más cosas. Pero bueno, este es el Nemesis que yo tengo en la colección, y es el Nemesis que voy a poner en esta lista, Nemesis Lockdown. Ahora nos vamos al número 2, un juego que en mecánica no es tan de terror, estoy hablando de Harrow County. Harrow County es un juego abstracto donde vamos a tener que hacer diferentes líneas de transporte para poder llevar algunas cosas a salvarlas, o en algunos casos a destruirlas. Cada quien tiene una facción principal con objetivos tanto diferentes. La verdad es un juego que yo he estado jugando mucho este año, lo he explorado, lo he disfrutado, me gusta la asimetría que hay entre cada facción, se puede jugar de dos personas, de tres con diferentes facciones, y de cuatro con varias facciones por ahí, que ya no se siente tan balanceado como debería ser. La verdad, el mejor método de jugarlo es de dos personas, y de tres no funciona tan tan mal. Ahora, ¿por qué es de terror? Bueno, la temática es de terror, y la verdad, este jueguito me hizo leer la novela gráfica, y la verdad, acabé enganchado, es una muy buena historia de terror. Espero que algún día le hagan película o serie, bueno, ya no sé si quiero eso, porque la verdad, con las últimas adaptaciones que he visto, ah, sí, da un poco de miedo que adapten esta historia de miedo. Pero bueno, mi número dos, Haru Conti. Y finalmente, el jueguito número uno de terror, es un jueguito que si ustedes me conocen, ya saben cuál es, es uno que no había entrado en esta lista, estoy hablando de Final Girl. Final Girl, vas a tomar el rol de la chica final de una película slasher, y vas a tratar de detener al asesino, salvando a las víctimas que puedas, pero principalmente salvándote a ti. Me gusta mucho la variabilidad que permite el asesino en cierto escenario, y aún así, el escenario va a funcionar de manera diferente, entre partido y partida, el asesino también. Si mezclas un asesino con otro escenario, vas a tener interacciones diferentes, las chicas finales tienen poderes diferentes, armas que cada una de ellas son su arma insignia. Ustedes saben que a mí me encanta estar experimentando con la variabilidad que dan los juegos, y si es con una temática de terror que aparte a mí me gusta mucho, pues sí o sí va a ser un éxito. Quizá Final Girl peca un poquito de tener demasiado azar, todo se reduce a la tirada de dados, se puede mitigar de cierta forma, pero al final del día sí estás a la merced de los dados. Algunos dirán que es un tanto temático, pero bueno, para mí la verdad es que la temática, la variabilidad y todo lo que te permite hacer y ver el juego, hace que esa parte quede relegada en un plano secundario. Y por eso Final Girl es mi juego número uno. Y bueno, esos fueron mis top 5 jueguitos de terror del 2024. Comenta aquí abajito cuáles son los juegos de terror que más te gustan, cuáles me recomendarías, porque estoy seguro que todavía hay algunos que me faltan por probar. Pero si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.